Camilo, Camilo, Camilo Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar jamás Ni la ternura de tu despertar que no me falte jamás Que tu cariño no sea azudar jamás Sin ti no habría encontrado esta paz jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo tuyo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas tierra Que no me falte jamás Jamás, jamás Has dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás 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 Tus risas ni tus silencios jamás Jamás Que no me falten tus besos jamás Jamás Que no me falte tu cuerpo jamás Nunca Gracias de corazón Gracias Esta noche realmente tiene que ser de fiesta Esta noche tenemos que llenar mucho Nuestro espíritu, el nuestro Y el de quien nos ve y nos escucha Allá va El señor Camilo Sexto en Viva la Noche Bienvenido de parte de todas las ecuatorianas Mira cuántos fans tienes Muchísimos Han estado esperando por ti mucho tiempo Qué bueno que ya estés con nosotros Querido amor No quisiera herirte Ya sé que eres frágil y no es nada fácil Lo que voy a decirte Me da gusto y me da pena Porque deben tener mucha envidia todas por ahí, ¿verdad? Muchísimas gracias Vamos a hacer una pausa Pero vamos a continuar contigo Así que vamos a invitarlos a todos Que sigan con nosotros en Viva la Noche Seguro, ¿verdad?